Hola, le habla Pablo Medina. Una amiga me llamó hace poco diciéndome que le diera razones por la cual, si yo estuviera en Venezuela, no hubiera ido a votar. Y le digo que este no es un problema de carácter político a estas elecciones el día de hoy. No es un asunto de estrategia o de táctica, es más bien un problema de carácter moral. Porque en el caso del Chavijo, ¿por qué a votar? Votar por un régimen, un narco régimen. Está demostrado que es un régimen narcotraficante de una delincuencia internacional. Y en el caso del campo opositor, ¿cómo votar por el G4? Si muchos de ellos están conectados con la empresa Monómero, que le estafaron, que le han llevado a la ruina. Algunos son candidatos. O son los que han promovido elecciones que se ganan y no se cobran. Ya está, lo dijo el Pollo Carvajal. O falsas negociaciones para darle oxígeno al régimen. Y todos están muy bien mientras el país está cada vez peor. No hay razón. Este es un problema que no es político, sino más bien penitenciario. Es un problema moral, espiritual. Rechazar a ambos. Y eso es lo que nosotros decimos. De lo contrario, es hacer el papel de, como dijo el escritor, hacer el papel de Pender.